Jorge Acosta Yo te quiero es pa' que me quieras tú Y que hagas conmigo a un hombre feliz Pero me estás poniendo a cargar una cruz Que es la más pesa que ha podido existir Pero me estás poniendo a cargar una cruz Que es la más pesa que ha podido existir Hombre Darío López Apoyando mi folclor No es lógico que te quieras tanto Y me estés pagando con pena ¿Cierto? Tito Pumarejo No es lógico que te quieras tanto Y me estés pagando con pena Acercarme a ti no me dejas Porque pones barrera a mis pasos Acercarme a ti no me dejas Porque pones barrera a mis pasos Si lo haces para que me duela Yo no sé hasta dónde te aguanto Ay niño Arrieta Lo que te gusta a ti Acercarme a ti no me dejas Acercarme a ti no me dejas Acercarme a ti no me dejas Porque pones barrera a mis pasos No es justo que yo te quiera tanto Y me estés pagando con pena El doctor Carlos Cuenca Y Dorian Porto Administrando justicia Vuelve y juega El parrandero organizado Oscar Montes Cayo Pino En mi corazón Estás viviendo tú Igual en el tuyo Viviera yo Oye Dios me derribara En el difícil En mi corazón Estás viviendo tú Igual en el tuyo Viviera yo Olaría como el ave En el cielo azul Y libres de pena Quiero estar yo Olaría como el ave En el cielo azul Y libres de pena Quiero estar yo Hombre Orlina Sofía La traga de Jorge Martínez Pero tantos detalles Encuentro Que le dan como piedras A mi alma Y sé que el único que me salva Que sea más noble de sentimiento Y sé que el único que me salva Que sea más noble de sentimiento Por ser egoísta Por ser egoísta Que gana Tu actitud Me está demoliendo Pero tantos detalles Encuentro Que le dan como piedras A mi alma Por ser egoísta Tiene que ganar Tu actitud Me está demoliendo Marisa Vaquero Y el negro Molinares Amor eterno La traga de Jorge Martínez La traga de Jorge Martínez La traga de Jorge Martínez No